para refinanciar la deuda pendiente de los avales anteriores, con lo cual sería una refinanciación del circulante que tienen ahora mismo las empresas pendientes de reíntegro. Esa parte se lleva 10.000, de los 10.000. Esa 10.000. De los 6.000 millones, 1.000 van al decreto ley de ciberseguridad, que está muy bien, pero que evidentemente no va a llegar a los ciudadanos, no va a llegar absolutamente nada. Y de los 5.000 millones restantes, la inmensa mayoría, bueno, todo, ahora lo voy a explicar, son ayudas directas. Por cierto, en esa especie de aversión litúrgica, mágica, casi religiosa, que tiene la izquierda a bajar impuestos, lo que sí le gusta es subir las ayudas, teniendo en cuenta que el impacto sería el mismo, que es metear efectivamente la capacidad económica de los españoles, no es mejor bajar los impuestos antes que instrumentar ayudas directas, pero ¿por qué lo hace? Porque a la izquierda le gusta ser clientelar, le gusta ser prebendaria, lo que le gusta es dar ayudas, no le gusta bajar impuestos, porque el efecto invisible de la bajada de impuestos no genera esa especie de dependencia de la administración socialista respecto al ciudadano que recibe las ayudas. Y por cierto, la única bajada de impuestos ha sido prorrogar tres meses más la bajada del IVA sobre la luz y del resto de la imposición directa. Y que ya se ha visto el pedazo de efecto que está teniendo, lo llevo en toda la ironía. Y un dato simplemente para concluir. En los últimos tres años se ha incrementado el gasto público en España 70.000 millones de euros. 10.000 millones ha subido la presión fiscal, o mejor dicho la recaudación. Y hay 60.000 millones según ese instituto de farcistas de estudios económicos que dicen que el gasto es improductivo. Pues sacamos una conclusión. Si realmente hay 70.000 millones de gasto adicional, 10.000 millones de incremento de presión fiscal, hay 60.000 millones que se están financiando con deuda pública. Por cierto, todas las medidas del decreto ley se financian con deuda pública porque se obstina al Partido Socialista en no bajar el gasto improductivo y en mantener esa especie, insisto, de obstinación casi psicopática de no bajar impuestos. Vamos a un caso que te lo quiero decir.